Fin de semana de motociclismo se corrió la cuarta fecha del campeonato latinoamericano de Yamaha categoría R15 en Brasil, en la ciudad de Brasil, en la ciudad de Cascabel allí estuvieron Benja Peralta y Salvador Cassini y los dos tuvieron una muy buena carrera los dos realmente se destacaron este fin de semana Benja Peralta se quedó con el tercer puesto y logró meterse en el podio y Salvador también tuvo una muy buena carrera quedó cuarto en la final que es una muy buena posición para él así que los dos se han destacado este fin de semana en el Autódromo Internacional de Cascabel allí se ha desarrollado el fin de semana esta carrera el día sábado fue la final precisamente y bueno realmente destacar lo que han hecho los dos chicos sancarlinos el primer puesto en esta final fue para el piloto brasileño Miguel García y el piloto Enzo Jiménez terminó en la octava posición en la final lo cual es bueno para Benja Peralta porque está peleando con él el campeonato Enzo Jiménez creo que había ganado una carrera no sé si había ganado también dos me parece que había ganado dos carreras y Benja había ganado una en este campeonato bueno ahora con estas posiciones Benja creo que lo pasa a Enzo Jiménez y queda en el primer puesto del campeonato específicamente de la temporada así que el balance no puede ser más positivo para el San Calino Peralta como decíamos en esta cuarta fecha del campeonato latinoamericano así que felicitamos a ambos a Benja y a Salador Cassini Benja estuvo mandando algunos videitos contando un poquito su travesía por Brasil este fin de semana así que tenemos un videito para compartir y lo vamos a hacer a continuación bueno gente terminamos con un tercer puesto en esta cuarta etapa de Cascabel estoy muy contento con los resultados fue una carrera muy dura que bueno intentamos tirar adelante fuimos muchas veces adelante a intentar hacer la escapada no se pudo y bueno la última vuelta cuando estaba por entrar primero bueno se tira uno de los pilotos hubo un roce y bueno terminamos cuartos en pista pero justo ese piloto estaba recargado o sea que terminamos terceros y bueno así nos llevamos la punta del campeonato de aquí de Cascabel quedan dos carreras así que bueno va a haber que esforzarse en las otras dos y bueno a ver si podemos luchar por el campeonato gracias a todos, nos vemos compartíamos antes las imágenes de lo que ha sido la cuarta fecha del campeonato latinoamericano de Yamaha R15 estamos hablando de motociclismo y hablábamos de Benja Peralta y de su tercer puesto para meterse en el podio y también para quedar en el primer puesto del campeonato también tuvo una muy buena carrera Salvador Cassini que se quedó con el cuarto puesto en esta final también Salvador Cassini grabó un video para contarle un poquito a sus seguidores cómo ha sido su desempeño su travesía este fin de semana así que también vamos a compartir el video de Salvador contando un poquito acerca de, bueno justamente esto resumiendo lo que ha sido este fin de semana en Brasil en el Autódromo Internacional de Cascabel con este cuarto puesto que logró en esta final Hola a todos, ¿cómo andan? ya llegamos a San Carlos quería aprovechar para contarles cómo me fue este fin de semana en Cascabel que estuvimos en la cuarta carrera de Yamaha Brasil tuvimos un día viernes muy lluvioso en el que pudimos andar rápido igualmente y hacer muy buenos tiempos estuvimos en los puestos de adelante primeros puestos y tuvimos dos tandas una por la mañana y otra por la tarde después del día sábado tuvimos una tanda por la mañana que estuvimos andando bastante rápido también en seco y tuvimos clasificación en la que pudimos lograr un sexto puesto andando todos muy parejos y muy difícil y para finalizar tuvimos la carrera en la que pudimos lograr el cuarto puesto que fue también una carrera muy peleada y muy difícil para todos muy pareja en la que estuvimos peleando el tercer puesto también quería aprovechar para agradecerles a todos los que me acompañan y me apoyan sobre todo a los de San Carlos que siempre están presentes y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima